Tiene buena saldita, la cocina está muy bonita, la cocina si es, mira la cocina, esta cocina si es de lujo mano, la cocina si está buena, esta es la luz, prende la luz a ver, está bonita la cocina, pero donde está la luz, donde está la luz mano de la cocina, a ver ahí, miren la luz ahí, la luz de la cocina, miren, y los baños también están bonitos, y la, el baño está bonito, el closet, el closet está grande, esta casa tiene tres cuartos, tres cuartos y dos baños, no, tiene cuatro cuartos, cuatro, tiene cuatro cuartos, porque el principal si, el principal, ah si el principal que es este si, tiene cuatro cuartos, dos baños, la casa está pidiendo 128 mil dólares, son, eh, cuatro cuartos, dos baños, este es el acomedor, la parte de adelante de la casa, que no está en la esquina, que no está en la esquina, el garaje, que no está en la esquina, no está en la esquina, los baños, semanos,